Amor, que luego cabrones que de mí se rieron también se volaron Y arriba México cabrones ¿Cómo anda todo mi gente? Muy buenas noches aquí en Compa Los Barbers Vamos a tirar del mare, a disfrutar, a pistear y a quemar mota Y a festejar, medio de muertos, nuestra tradición mexicana, orgullosamente, de Michoacán, compadre Con ganas de progresar, siempre le hechito a mancito de charlar con su papá Migueles quería ganar, dejó el rato y llegó Houston a los 15 años de edad Y comenzó, al lado de sus hermanos, muchas gracias que ando yo más Con el tiempo y su valor, me salen a un mal maestro, a veces sucede por ahí Mi niñito se marchó, es algo que llevo dentro y no es fácil de superar Me hizo más fuerte, desde el cielo me protege y en mi corazón está Servillete le gustó, aunque para conseguir la vida hay que arriesgar Le gustan peleas de gallo, la barata jugada no sabe perder y ganar Te gustan peleas de gallo, la barata jugada no sabe perder y ganar Te gustan peleas de gallo, la barata jugada no sabe perder y ganar Te gustan peleas de gallo, la barata jugada no sabe perder y ganar Y aunque llegue de prisión, afuera sigue mi gente y sé que no van a fallar Sigo en el ruedo, traigo archivos mexicanos, centroamericanos, mar Cuando se va alguien que quiere, es difícil resignarse de verdad, te voy a extrañar Dijo varias bendiciones, los consejos de mi viejo que no se supo arrancar Y por contores, oraciones de mi madre, pa' que nada salga más No soy el chalán, soy el patrón, no me siento más que nadie, será porque así soy yo Pero no se me equivoque, el que la riga, la limpieza, la ingresa como de acción ¿Cómo andan todos los pinches y marihuanos? ¡Arriba Michoacán, coche! ¡Sácala, sácala, sácala! No, no, no! No, 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 no! ¡Los lasieważ!